Hoy adoramos el gloria de mis hijos, adoro a los que te dices, y adoramos a los que te dices, y salvo a los que te dices, y salvo a los que te dices, y salvo a los que te dices. Hoy adoramos el gloria de mis hijos, y salvo a los que te dices, 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 y salvo a los que te dices. Hoy en mí, y levanto hoy mis manos, y salvo a los que te dices, Que en tu trono se sientan lentos, hoy en mí, en tu paz, y en tu amor, me regocijo, en tu paz, y en tu amor. Que en tu amor, me regocijo, 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 en tu En miro, 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 miro En tu underlada, sin tabla, miro, miro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!